Y que vuelves A mi cariño pagaste con traición Mentiste a mi pobre corazón Y a mi alma abandonada la dejaste Por culpa de una nueva ilusión Hoy regresas a mi arrepentida Buscando un poquitico chiquitico de felicidad Yo tengo un nuevo amor Y eso no puede ser Lo siento corazón es tarde ya ¡Feliz! Hoy regresas a mi arrepentida Como una ovejita buscando comida ¡Feliz! Tarde, es tarde ya ¡Feliz! Ya no quiero verte ¡Feliz! Ya no quiero ver, ya no quiero verte ¡Feliz! ¡Feliz! Ya tú sabes vida ¡Feliz! ¡Feliz! Tarde, es tarde ya Tarde, es tarde No vuelvas más ¡Feliz! Ya no quiero verte ¡Feliz! Ya no quiero verte ¡Feliz! Ya no quiero verte ¡Feliz! 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 Vamos a seguir cantando ¡Feliz! Ahora me siento feliz Ya no quiero verte ¡Feliz! 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 ¡Feliz!